Fue ella, quien quiso ocupar tu lugar sin piedad otra vez Fue ella, quien con mentiras puso el mundo al revés Fue ella, quien con mensajes y flores bonitas me erizó la piel Pero mi corazón tiene su dueño Eres tú que me imagino las canciones lindas, eres tú el amanecer, las noches frías Y las piedras del camino solo nos harán más fuertes, más fuertes Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta Que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Fue ella, quien quiso ocupar tu lugar sin piedad otra vez Fue ella, quien con mentiras puso el mundo al revés Fue ella, quien con mensajes y flores bonitas me erizó la piel Pero mi corazón tiene su dueño Eres tú que me imagino las canciones lindas, eres tú el amanecer, las noches frías Y las piedras del camino solo nos harán más fuertes, más fuertes Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Directo al corazón Fela Rojas La voz Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión La simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo La banda en vivo La banda en vivo La banda en vivo La banda en vivo Por cobardía o porque hablas Y cuentas Y cuentas que en el amor Nada, nada Y cuentas que en vivo Y cuentas que en vivo Y cuentas que en vivo Que no puedo ni mirarte Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Y cuentas que en vivo Y cuentas que en vivo Y cuentas que en vivo Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Directo al corazón Directo al corazón Fede Rojas Junto al corazón Junto al maestro ¿Por qué no hiciste eso, mi amor? Si te amaba tanto Tanto, tanto Me desperté y encontré Una carta diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla Del corazón Pocas palabras para decirme Que me dejabas Tan necesarias Tan necesarias Para partirme La vida en dos Yo como un loco Desesperado Buscándote Grité tu nombre Por los lugares Que te deseen Y entre mi asombro Como fantasmas Lo vi abrazados Amigo falso Y tú mi amada Mujer infiel Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Que encontré Él era el lobo Fiel de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Que encontré Él era el lobo Fiel de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Uruguay y Argentina Para todos los fiel de cordero Con mucho cariño Gózalo 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 Arriba Uruguay Díselo Antonio Díselo Gózalo En los lugares En los lugares Que te besé Y entre mi asombro Como un fantasma Lo vi abrazados Amigo falso Y tú mi amada Mujer infiel Amigo falso Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Que encontré Él era el lobo Fiel de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Amigo falso Mujer infiel Que par de pájaros Que encontré Él era el lobo Fiel de cordero Ella era el diablo Hecho mujer Muchas gracias Antonio Un sueño realmente cumplido Vamos arriba Vamos arriba Eso Y este tema Va con mucho cariño Con mucho respeto Por mi amigo Fede Rojas De Uruguay Lo más grande ¡Ay amor! Para que me escuches Hoy te invitaré A un café ¿Sabes qué? Comencemos Por contarte Que te quiero Más que ayer Fede Rojas La voz Me cansé De esperar Ahora te diré a la cara Que quiero algo más Ya sé bien Que eres tú La que quiero aquí a mi lado Hasta la eternidad No quiero perder más tiempo Ni seguir contando pasos Quiero vivir de tus besos Y dormirme entre tus brazos Para que me escuches Hoy te invitaré a un café ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Comencemos Por contarte Que te quiero Más que ayer Te pido perdón Si no esperabas Si no esperabas algo así De mí Es que he sufrido en silencio Por no poderte decir Es difícil ser tu amigo Amándote tanto así Me cansé 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 Y dormirme entre tus brazos Para que me escuches hoy te invitaré a un café ¿Sabes qué? Comencemos por contarte que te quiero más que ayer Te pido perdón si no esperabas algo así de mí Es que he sufrido en silencio por no poderte decir Que es difícil ser tu amigo amándote tanto así Para que me escuches hoy te invitaré a un café ¿Sabes qué? Comencemos por contarte que te quiero más que ayer Te pido perdón si no esperabas algo así de mí Es que he sufrido en silencio por no poderte decir Es difícil ser tu amigo amándote tanto así ¿Cómo es que dices que yo no hice mi parte? Si lo que más he hecho en mi vida fue amarte Nace en mi vida la oportunidad, crece en el alma la necesidad De amarme a mí hoy más que a nadie Me voy dejando rasos de verdad, no me contagio con tu falsedad No hubieras pensado antes de engañarme Ladrón, después de todo me llamas de ladrón Que te he robado la maldita ilusión Después que me entregué de cuerpo y alma a nuestra relación Ladrón, ¿cómo te atreves a decirme ladrón? Que te he robado la maldita ilusión Tú sí que me has robado tanto tiempo y hoy te digo adiós Adiós Para que sufras después de todo el daño que me hicieron ¿Cómo te atreves? ¿Cómo es que dices que yo no hice mi parte? Si lo que más he hecho en mi vida fue amarte Nace en mi vida la oportunidad, crece en el alma la necesidad De amarme a mí hoy más que a nadie Me voy dejando rasos de verdad, no me contagio con tu falsedad No hubieras pensado antes de engañarme Ladrón, después de todo me llamas de ladrón Que te he robado la maldita ilusión Después que me entregué de cuerpo y alma a nuestra relación Ladrón, ¿cómo te atreves a decirme ladrón? Que te he robado la maldita ilusión Tú sí que me has robado tanto tiempo y hoy te digo adiós ¡Adiós! ¡Directo al corazón! ¡Ven a rojas! Ladrón, después de todo me llamas de ladrón Que te he robado la maldita ilusión Después que me entregué de cuerpo y alma a nuestra relación Ladrón, ladrón ¿Cómo te atreves a decirme ladrón? Que te he robado la maldita ilusión Tú sí que me has robado tanto tiempo y hoy te digo adiós ¡Adiós! Fede Rojas Junto a mi amigo Paolo Piazzoli ¡Directo al corazón! Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo Como duele estar sin ti Por eso lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Y hasta me podría morir Por eso lloro Porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro y lloro Amor Y como siempre Llorando por amor Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo Como duele estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Y hasta me podría morir Lloro y lloro Porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón Sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Directo al corazón Fede Rojas La voz Piazolis Para todos los enamorados Amor Tal vez casualidad O algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar Por fin yo iba a encontrar Un amor tan divino Por quien ahora yo vivo Por quien ahora respiro Y es que es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Porque es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido A lo jamás sentido Ahí siempre estaré Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento No le temas a nada No le temas a nada Se מס De la cosa